Sí. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alberto Mireles Morales. Soy técnico en radioterapia del Hospital General de México y en representación de la mesa directiva de Teramac, les doy la más cordial bienvenida en esta sesión más de en línea en tiempos de COVID-19. La logística va a ser la misma como en las anteriores sesiones. Vamos a dejar a nuestro orador dar su conferencia, su tema y al terminar pasaremos a las preguntas. El tema de hoy es radioterapia intraoperatoria. Nuestro orador del día de hoy es médico radioncólogo, hizo la especialidad en el Hospital General de México, también tiene una alta especialidad en radioneurocirugía, realizada en el Hospital de Neurocirugía y Cirugía, Neuro y Neurocirugía. Cuenta con un adiestramiento en radioterapia intraoperatoria. Además tiene una maestría en dirección de servicios de salud. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias, es un placer estar con la doctora de la Universidad de México y del Hospital Juárez de México. Para mí es un placer y para la mesa directiva de Teramac un honor presentar a la doctora Abril Quesada. Doctora, adelante por favor. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias, es un placer estar con ustedes y bueno, yo quiero compartir con ustedes los resultados que tenemos en el tratamiento de radioterapia intraoperatoria en nuestro hospital. Voy a compartir la presentación que traigo en un momento más. ¿Me puedo ayudar? ¿Vuelvo a compartir? ¿Dónde está su presentación? Se supone que... No, 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 no... No, no. No cierro completo. No, hay que cerrar esta de compartir. ¿Todos ven mi presentación? Perfecto. Bueno, pues nosotros en FUCAM tenemos la técnica de radioterapia intraoperatoria aproximadamente desde el 2012. El equipo que tenemos otorga tratamiento con fotones y se llama IntraVim. Actualmente en la Ciudad de México existen tres equipos de radioterapia intraoperatoria, uno en el ABC, el otro en el INCAN y el otro aquí en FUCAM. Nosotros por semana aplicamos entre tres a cinco aplicaciones de radioterapia intraoperatoria por semana. Y también quiero comentar que FUCAM es de los hospitales que tiene el mayor volumen de pacientes en etapa temprana. Y es por eso que podemos aplicar tratamientos de este tipo en nuestras pacientes. Sabemos que en pacientes con cáncer localmente avanzado pues no es posible realizarlo. Sin embargo, gracias a que existe una detección oportuna y un tamizaje hemos podido lograrlo. FUCAM pues tiene 20 años de vida. Durante estos 20 años, FUCAM se ha enfocado en evaluar a la mujer desde un punto integral para el manejo del tratamiento de cáncer de mama, desde una detección oportuna, diagnóstico, seguimiento, pasando por cuidados paliativos hasta reconstrucción mamaria. Hemos realizado varias carreras anuales, principalmente en el mes de enero. Sabemos que una de cada siete mujeres tiene cáncer de mama y es por eso la importancia de esta detección oportuna de cáncer de mama. Por eso, incluso hasta hay un mes rosa. El 60% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún factor de riesgo. Por lo tanto, tenemos que estar bajo autoexploración de manera frecuente. En general, en otras instituciones en nuestro país, el diagnóstico de cáncer de mama se realiza entre el 60 y el 80% en una etapa localmente avanzada. Aquí en FUCAM, el 48% de nuestras pacientes están en etapa temprana y esto nos ayuda a ofrecer este tipo de tratamientos. Este es el IntraVeam. El IntraVeam, pues, es un equipo que ofrece radioterapia intraoperatoria a través de fotones de baja energía. Ahí podemos observar el aplicador. El aplicador, los aplicadores que tenemos son esféricos y el tamaño va entre 1.5 hasta 5 centímetros. El tiempo de tratamiento depende del tamaño del aplicador que vamos a ver más adelante. Y en general va entre 7 minutos hasta 54 minutos. Sabemos que la evolución del cáncer de mama en relación al tratamiento ha ido a pasos agigantados. En relación a la cirugía, anteriormente, pues, se utilizaban cirugías tipo mastectomía y con el paso del tiempo se ha evidenciado que una cirugía conservadora es equiparable a una mastectomía siempre y cuando se ofrezca radioterapia adyuvante. En el manejo de la axila, anteriormente se disecaba la axila. Ahora, en pacientes en etapa clínica temprana sin afección ganglionar, puede considerarse un ganglio sentinela y esto puede disminuir la toxicidad que se pudiera generar como complicaciones del tratamiento de la disección, entre ellos el infedema. Ahora bien, en relación al tratamiento de radioterapia, a través de los cambios tecnológicos que hemos tenido y gracias a ello hemos tenido un cambio en el tiempo de tratamiento. Anteriormente, con los fraccionamientos convencionales, el tiempo de tratamiento entre 5 semanas, máximo 6.5 cuando existe el bus. Con los hipofraccionamientos, a través de tecnología sofisticada, de métodos de fijación y una mejor verificación de las imágenes diarias, podemos ofrecer el tratamiento en menos tiempo. Es decir, hipofraccionar el tratamiento con beneficio para el paciente y si estamos en una institución que tiene un volumen de pacientes alto, también beneficia a la institución porque anualmente se pueden tratar más pacientes que si tratáramos con un fraccionamiento convencional. Por supuesto que hay indicaciones para determinar qué paciente es candidata para hipofraccionamiento y actualmente también esta evolución nos ha llevado a tener mayor dosis por fracción en menos sesiones. Estoy hablando de protocolos actuales en investigación como el fast forward. En esta tabla podemos encontrar algunos resultados cuando ofrecemos radioterapia adyuvante. Este tratamiento disminuye la probabilidad de recurrencia. Recordemos que esta probabilidad de recurrencia principalmente es al hecho quirúrgico entre el 80 al 90% de los casos. Por eso el tratamiento de radioterapia intraoperatoria es efectivo en cierto tipo de pacientes. Los criterios los vamos a ver más adelante. Solamente entre el 3 al 5% de las pacientes tienen una recurrencia fuera del hecho quirúrgico. Y podemos ofrecer este tipo de tratamiento con diferentes técnicas o modalidades, ya sea con braquiterapia a través de braquiterapia intersticial multicatéter o mamocyte, con radioterapia externa ya sea con fotones o protones, y de estas derivan la irradiación con 3D, IMRT o SBRT, y la radioterapia intraoperatoria con electrones o fotones. Existen muchas ventajas que nos hacen decidir ofrecer este tratamiento. Entre ellas, y una de las más importantes, es que disminuye el tiempo de tratamiento. ¿Por qué? Porque durante la cirugía podemos ofrecer este tratamiento y ahora esto nos hace beneficiar a la paciente en el contexto de que ya no va a tener que esperar primero el proceso de cicatrización posquirúrgica, si es que hubiera una lista de espera en el hospital, y el tiempo total de tratamiento de radioterapia adyuvante. Con la irradiación parcial de mama, existe una visualización directa del campo de tratamiento. No existe retraso entre la cirugía y el inicio de la radioterapia. Los efectos son equivalentes a una radioterapia externa y esto minimiza los efectos adversos, principalmente dermatológicos. Existen algunos criterios. Los criterios que considera la NCCN para recomendar el tratamiento de irradiación parcial de mama son pacientes con bajo riesgo. Esto quiere decir que son pacientes con tumores pequeños, pacientes en etapa temprana que no tengan afección ganglionar y recomiendan dos tipos de fraccionamiento. Si es braquiterapia, 34 greys en 10 reacciones, o radioterapia externa, 38.5 greys en 10 fracciones dos veces por día. Estos criterios fueron publicados en Astro del 2017 y los marca a forma de semaforización. Los divide en tres. Pacientes susceptibles, pacientes cuestionables y pacientes no candidatas a irradiación parcial de mama. En general, las pacientes que sí son susceptibles, pues son pacientes mayores o igual a 50 años, que los márgenes sean negativos, que el tamaño del tumor no sea mayor de 2 centímetros y que si hubiera actividad con un carcinoma in situ, este fuera de un grado 1 o grado 2, de un tamaño del tumor menor o igual de 2.5 centímetros y que los márgenes fueran mayor o igual de 3 milímetros. Las pacientes que no son candidatas a este tipo de tratamiento son pacientes menores de 40 años porque son tumores mucho más agresivos y aquellas que tengan márgenes positivos. Como les comentaba, pues este tipo de tratamiento al ser una dosis única, pues directamente en el lecho quirúrgico nos evita todo este tiempo de tratamiento que la paciente tuviera que ser sometida. ¿Puede ser con fotones? ¿Qué puede ser con electrones? Y en este sentido, esta es una tabla comparativa. Primero de los electrones. En general, los equipos de electrones tienen una energía más alta que los fotones. Puede ir entre 3 a 12 milioletronvolts. La dosis que se ha evaluado para cáncer de mama es de 21 grays en una fracción, lo cual da un VET de 56 grays. El tiempo de tratamiento al tener una energía más alta es entre 3 a 5 minutos y el tamaño de los aplicadores va desde 4 a 10 centímetros. Actualmente ya hay más formas y tamaños de aplicadores e incluso puede ser desde 1.5 centímetros. Cuando utilizamos electrones con algunos aparatos es necesario modificar la estructura del quirófano puesto que debería de ser plomado o tendríamos que tener mamparas. Actualmente hay algunos equipos de electrones que ya no requieren esto y el sistema de calibración de estos últimos ya son muy rápidos, van entre 5 a 10 minutos e incluso tienen sistemas de planificación tridimensional. Este es un ejemplo de ellos. Tiene una movilidad en el ángulo antero-posterior de más 10 o menos 30 grados y lateral más 45 menos 45 grados. En relación al intravim es el equipo que nosotros tenemos aquí en FUCAM. Es un equipo de rayos X. La energía que utilizamos con este equipo son fotones de baja energía entre 30 a 50. Nosotros otorgamos el tratamiento con 40 kilovolts. La dosis que prescribimos de acuerdo a los resultados internacionales de los estudios es 20 grays en una fracción. Recordemos que la caída de dosis a 3 centímetros es de 1 gray y 5 a 7 grays a 1 a 2 centímetros. Esta es una foto de la cirugía más reciente que fue el lunes. Aquí podemos observar del lado izquierdo la consola. Este es el dosímetro, la consola, el monitor donde se programa el intravim. Esta es la fuente y estos son los aditamentos necesarios para poder calibrar el equipo de tratamiento. Es muy importante este paso. Este paso lo realiza el doctor Vázquez Olló. Y el objetivo es que no esté descalibrado y se considera que no está descalibrado cuando la aguja está en menos movilidad de 0.1 milímetro. Eso quiere decir que es bastante preciso. El cirujano es el que realiza el lecho quirúrgico y aquí hay algunas imágenes en donde se muestra cómo debería de ir el aplicador sobre el lecho quirúrgico. Lo más importante es que el aplicador tiene que estar en contacto con la superficie del lecho. A veces hay cirugías como muy extensas sobre todo hacia los cuadrantes, hacia el cuadrante superior externo donde poco se puede hacer una careta ya que muy cerca se encuentra la axila o hacia cuadrantes centrales. Al no haber tanto tejido para hacer una careta pudieran no ser candidatas a este tipo de tratamiento. Otro tipo de pacientes que pudiera considerarse no candidatas son pacientes que tengan mucha edad porque el tejido ya no es tan bueno para realizar las caretas y los ajustes necesarios para poder colocar adecuadamente el aplicador y tener una superficie muy estrecha con el mismo. generalmente se recomienda cubrir completamente el aplicador con la piel en caso de no ser posible se sugiere que el borde de la piel se encuentre vertido y en general posterior a la aplicación de este dispositivo se tiene que colocar placas de tuxteno lo cual disminuye la dosis dispersa del tratamiento. En relación a los resultados clínicos que hemos visto y que se han publicado este es uno de ellos el ELIOT fue un estudio aleatorizado que evaluó y comparó el tratamiento de radioterapia intraoperatoria versus el tratamiento de radioterapia externa a toda la mama. La dosis que prescribieron fue 21 grays en una fracción y encontraron que la probabilidad de recurrencia no rebasaba el 7% que se especificó en el análisis estadístico por lo cual este estudio en relación a eso al análisis estadístico no hubo una diferencia. La probabilidad de recaída en el mismo cuadrante fue estadísticamente significativa y algo de lo más importante que encontraron es que los efectos secundarios en la piel fue más frecuente con radioterapia a toda la mama que con el intravin. Otro de los estudios fue el TARGIT. En este estudio se incluyeron pacientes de alto riesgo. Al incluir estos pacientes la probabilidad de que hubiera alguna recurrencia fue del 22%. Por lo cual se sugiere que estas pacientes no son candidatas entre ellas pacientes con tumores mayores de 3 centímetros con afección ganglionar ya sea 1 a 3 ganglios con un subtipo biológico triple negativo grado 3 y esto cada uno de estos factores disminuye el control local. Recordemos que la publicación de estos resultados con este estudio fueron antes de las recomendaciones del astro del 2017. ¿Cuáles son nuestros resultados en FUCAM? Este es un corte de pacientes a partir del 2015 hasta hace algunos meses. Hasta ese entonces tratamos 304 pacientes con una edad promedio de 58 años más o menos 9 años. El 98% de nuestras pacientes ha tenido una histología ductal y es importante comentar la situación de los márgenes la cual fue de 7 más o menos 4 milímetros. Este margen es muy importante porque disminuye la probabilidad de recurrencia. El 100% de nuestras pacientes fueron llevadas a cirugía oncoplástica y tuvieron un intervalo libre de enfermedad de 50 meses hasta ahora durante su seguimiento. En relación a la morbilidad más del 40% de las pacientes no presentó alguna afección tóxica aguda y hasta el momento de lo que va crónica si la presentaron fue principalmente grado 1 en el 46% de los casos. de acuerdo al sitio de la enfermedad principalmente hemos tratado tumores de mama izquierda con radioterapia intraoperatoria pero el 4% de las pacientes tratadas ha tenido cáncer de mama bilateral. De acuerdo al subtipo biológico el más frecuente han sido tumores luminales y haciendo un comparativo entre el tamaño clínico y el tamaño que nos reportan en el histopatológico encontramos que el resultado es el mismo la mayoría de las pacientes se encuentran con tumores entre 1 a 2 centímetros. En una comparativa de la evaluación de la afección ganglionar el 98% de las pacientes sometidas a radioterapia intraoperatoria fue del 98% sin afección ganglionar clínica y 83% sin la misma. De acuerdo a la etapa clínica también hubo resultados muy similares más del 70% de las pacientes se encontraron en etapa 1 y de acuerdo al subtipo histológico principalmente se encontraron con un subtipo grado 2 y solamente una paciente de las 304 encontramos que en el reporte final tuvieron extensión extracapsular. Aquí quiero comentar que sí hay pacientes que posterior al tratamiento de radioterapia intraoperatoria deben recibir radioterapia adyuvante de acuerdo a los resultados de histopatológicos finales debemos considerar si este tratamiento es a toda la mama o también a las zonas linfoportadoras y los criterios son en base a la histología encontrada lobulillar infiltrante afección ganglionar por supuesto extensión extracapsular e invasión linfovascular. Esos son los criterios necesarios para saber si una paciente además de radioterapia intraoperatoria va a recibir en un mes posterior radioterapia externa. Del tratamiento de estas pacientes que les he comentado el 14 tuvieron que recibir teleterapia el 31% quimioterapia y el 93% hormonoterapia. En cuanto a la recurrencia se presentaron algunas recurrencias 11 pacientes de las cuales el 1% fue una recurrencia a distancia esa recurrencia fue a pulmón y cuando tenemos alguna recurrencia de la enfermedad pues realizamos otro tipo de manejo quirúrgico por ejemplo mastectomía y dependiendo el resultado final de histopatológico radioterapia adyuvante. En estas recurrencias siempre es importante evaluar el subtipo biológico porque este puede tener una probabilidad de virar en el 40% de los casos y la este viraje sí se presentó y fue principalmente hacia luminal B. Hay algunas variables que se correlacionaron con la recaída y la que resultó estadísticamente significativa de todas estas que vemos en la pantalla fue la edad entre otros la afección ganglionar y actualmente nuestras pacientes se encuentran en seguimiento la mayoría de ellas el 87% el resto de las pacientes pues hemos perdido el seguimiento sin embargo estamos tranquilos porque la mayoría de las pacientes que han sido sometidas a este tratamiento continúan con nosotros y se han mantenido sin recurrencia en conclusión la radioterapia intraoperatoria es una opción de manejo en pacientes con cáncer de mama en etapa temprana y bajo las recomendaciones especificadas la probabilidad de recurrencia en nuestra serie no supera ni es distinta a los resultados encontrados en otros centros oncológicos la cosmesis ha tenido mejores resultados que con radioterapia externa y esto nos puede ayudar a disminuir el tiempo de tratamiento para la adyuvancia e incluso la lista de espera si es que la tuviéramos para tratamientos adyuvantes con teleterapia bueno hasta aquí terminé mi presentación si tuvieran alguna pregunta por supuesto estoy para contestarla